¡Suscríbete al canal! ¿Cuál fue el altercado que hubo ahí con el papá? ¿Qué te parece? Porque en alguna medida es como que tu triunfo se hubiera pasado. No, yo creo que es entendible la reacción de los familiares, de las hermanas y del papá. Yo creo que, o sea, no la puedo justificar, pero lo entiendo. Y son reacciones propias de una euforia que es mal llevada, así que no la respeto, igual que los fans tirando monedas o dulces. Pero entiendo que el papá de Angélica te insultó en algún momento. Sí, pero no importa, yo entiendo un poco ese sentido y creo que es respetable la euforia sacada de su casilla cualquiera. El coca no pasa por él, como le dijo el árbitro acá. Yo cuando cometí una falta me le hicieron ver al tiro y si es que el árbitro o juez, como lo quieran llamar, no le llamó la atención al coca, él continúa, no está súper concentrado y si es que no te llama la atención podéis terminar el juego sin corregir el vicio. Entonces, en ese sentido creo que no pasa por el coca, no creo que haya un tránsito en ningún caso, creo que fue justo para hoy. ¡Fuera, Fua! ¡Fuera, Fua! ¡Fuera, Fua! Lo importante es que yo estoy contento porque gané frente a la adversidad, estando en contra de todo el público, pensando que fue una mala jugada y no creo que haya sido así. El juego es así, tenía que elegir a una persona que elegía Angélica, como hubiera podido elegir a cualquiera y eso no me resta mérito. Después estuve en una etapa final con Arturo, que está aquí a mi lado, y demostré que tenía todas las capacidades para poder ganar este juego, no durante esta etapa final, sino que durante todo el rally, que fue bastante largo. Como lo dije anteriormente, este triunfo se lo dedico exclusivamente a la familia de Fernando Colmejo, que por ello yo estoy aquí y gané esta final, y agradecerle también a los que me ayudaron a prepararme. Gracias por ver el video.